Cilantro, yuca, plátano, queso, maracuyá y hasta dulces de mango fueron algunos de los productos que campesinos de Santa Marta llevaron desde la Sierra Nevada y sus estribaciones a la Feria Magdalena Tierra de Agricultores en el Corregimiento de Gaira. Tremendo, chévere, elegante. Llevo una panela, llevo una miel de abeja. Me parece bueno, porque todo se encuentra a la mano, ¿no? Y a buen precio. Por lo menos esa miel de abeja es efectiva, es buena. El café también está bueno, excelente. Que hagan más seguida esta feria para que de pronto los habitantes de aquí de Gaira, pues nos podamos rebuscar un poquito más con la compra, con el mercado de la casa. Fueron tres asociaciones campesinas, productoras de hortofrutícolas y transformados las que participaron en la feria organizada por la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio, a través del proyecto e-commerce. Nos queda un voto de agradecimiento por permitirnos visibilizarnos, de verdad que sí, porque somos organizaciones escondidas, donde casi nadie llega, donde casi nadie nos conoce, y que estos espacios nos permiten impulsar más nuestro producto y no solo eso, impulsar unas historias. Veo que también muchas personas han venido a buscar sus frutas, hortalizas y ya no hay porque ya las vendieron todas. Entonces para nosotros es muy satisfactorio saber que lo que ellos están haciendo tiene acogida por parte también del territorio. Muy agradecido por los profesionales de la Universidad del Magdalena, por la asistencia técnica que brindan en campo, por las visitas a los cultivos, hacer el seguimiento del control de plagas, enfermedades. Esta es la décima feria que se cumple en el departamento del Magdalena para permitirles a los campesinos ser visibilizados en la ciudad, establecer contacto directo con sus clientes finales y evitar intermediarios en la cadena de distribución para proveer productos frescos y asequibles. ¡Gracias!